Carlos, desde hace dos meses vive en un albergue para menores en la ciudad de Tijuana. Él durante dos años trabajó introduciendo grupos de indocumentados a Estados Unidos de manera ilegal. Carlos es parte de un fenómeno relativamente nuevo en la frontera, el de los niños traficantes de personas o como algunos los llaman, niños polleros. Yo nada más lo que hacía era pasar la gente y unos amigos me vigilaban como estaba ahí adentro, y había amigos afuera de Estados Unidos y unos adentro que me vigilaban. Yo pasaba, ya que pasaba hasta la carretera y habían camionetas ya preparadas y ahí metía la gente. Y ya pues, ahí en los Estados Unidos ya me pagaban el dinero y yo me regresaba. El activista Uriel González refiere que la organización para que elabora comenzó a registrar este fenómeno desde el 2004, principalmente en la frontera de Douglas, Arizona. Se empieza a ver el éxito que estos, que estos, ahora sí que estos menores guías tienen en esa zona y se empieza a replicar el fenómeno en esta parte de la frontera. Tenemos niños que han incurrido en ese negocio, por llamarlo de alguna manera, desde los 8, 9 años. La audacia y arrojo de los niños adolescentes son algunas de las características que atraen a las bandas de traficantes de personas quienes están reclutando a estos menores. Obviamente son más escurridizos, conocen más brechas y de alguna u otra manera el riesgo tentativamente para ellos sería menor. En el tiempo que duró en el trabajo, como él lo llama, vio morir al menos a tres indocumentados de su grupo que cayeron a un barranco en la ruta de la migración y se cruzó también con grupos de narcotraficantes. Una vez que iba por el cerro que los narcos iban a pasar, me dijeron que ellos primero, pues yo no quería, yo me quería pasar primero y pues en ese momento me dijeron que si no me iba a pasar que me pusieran la pistola y pues mejor, mejor esperé que ellos pasaran y luego yo. Por su parte, el delegado de la PGR en Baja California acepta que la dependencia a su cargo no realiza investigación alguna cuando las autoridades de migración deportan a menores de manera frecuente. No, la verdad no, no tiene. La PGR en un momento dado, si se ponen a disposición por cualquiera de las autoridades correspondientes, los mandamos a lo que es el Consejo para Adolescentes. No podemos abundar, son menores, nosotros no los podemos detener. Y el Procurador de Justicia de Baja California, Romel Moreno, asegura que no se puede juzgar a los menores por este delito. Ninguno, porque no están sujetos al sistema, repito, todos los niños menores de 11 años no están sujetos al sistema, tienen otro tratamiento y por eso debe de haber, repito, políticas públicas que vayan orientadas a su protección. Por un grupo de 10 personas, Carlos podía ganar hasta 3 mil dólares y al menos cruzaba una vez por semana. En el aspecto psicológico, los niños sufren de sensibilización a temas como la muerte. Ellos lo ven como un riesgo necesario para obtener el beneficio económico. Allá es casi como un cerro, hay lobos, hay de todo. Hay veces que hay gente que ya pasa, que se me ha muerto y eso. ¿Qué podía hacer? Las dejaba ahí, me seguía el camino. Hay una aceptación de la violencia, de la pérdida de vida y no se le da el valor como tal. Es decir, quedan afectados y ven solamente el símbolo de pesos al final del túnel. Para los activistas, un menor guía es el equivalente a un menor explotado. El problema es muy amplio y las autoridades tienen la obligación de investigar a las redes de tráfico de personas para dar con las cabezas delictivas que se aprovechan de las leyes y explotan la necesidad de cientos de menores en toda la frontera. Síntesis Tijuana, Jorge Nieto.